Seguimos hablando del torneo y estamos en el 12 de octubre para ver lo que pasó entre Cortuluá y Bogotá, que viene haciendo una muy buena campaña. Minuto 90 prácticamente y Juan Sebastián Herrera marca el gol de la victoria para el equipo local, para Cortuluá. Es la segunda derrota en línea del Bogotá, que venía de perder con Pereira, ahora cae con Cortuluá. Bogotá suma 15 puntos, Cortuluá 13 unidades.